junto a Maite y Leo, que a mí me parece que esta cocina tiene como un tumbado, como un swing, como una cosa. Eso se le llama pura ricura. Como un guaguancó, como un no sé qué. Menos mal que en esta tercera entrega no vamos a aprender la cocina porque yo hoy vuelvo a peligro. Sí, hoy estamos todos fríos. Estamos Leo y yo aquí para la tercera entrega de nuestro chef. Hola, chef. Hola, Maite. Nuestro querido Walter Kovacs. Walter Kovacs, sí, qué rico. Y basado en café, todos ustedes lo saben, yo soy una apasionada del café, sobre todo, por supuesto, del café venezolano. Sin duda. Ustedes decían una gran verdad al comienzo del programa. El mejor café del mundo. ¿Cómo te vas a tomarte el café, Maite? Yo tomo café. En el día a día, en todos los días, en la mañanita temprano. Soy como tú, desde la mañana, ¿qué hora es, muchachos? Ya son, fíjate. Hasta ahorita, desde que me levanté a las cinco media de la mañana, yo solamente he tomado guayoyo sin azúcar. Y así me gusta. Sí, sí. Sin azúcar ni edulcarán. Pero yo cuando comencé el programa dije que a mí me encanta tomarme ese café. Pequecito, ese guayoyito así sin azúcar, pero me gusta con un dulcito. Eso puede ser una galletita, un ponquecito para el dulcito que lo va a acompañar. Bueno, mira, aquí los tienes todos. Y creo que aquí vamos a tener la opción perfecta. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a combinar esas dos cosas. Vamos a convertir un postre en un café. Ok. Un clásico tiramisú. Muy italiano. Muy italiano. Rincón. Como un dos por uno. Sí, es una receta que a mí me enseñó una amiga en Italia en algún momento de los viajes que he hecho. Qué bien. Y es convertir ese postre en un café. Entonces, es ideal para ese cierre de comida familiar un domingo. Por ejemplo, no hay un postre. Mira, sencillo. Un cafecito con sabor a tiramisú. Exactamente. ¿Cómo va? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Nuestra crema de queso. Ok. Voy a utilizar queso mascarpone, ok. O los que no tenemos queso mascarpone, vamos a utilizar queso crema. Buenísimo. Es algo bastante sencillo, no nos podemos poner tan exquisitos en eso y vamos a hacer eso con el queso. Vamos a tener leche condensada, ok, y crema de leche. Ok, ¿y la preparación cómo comenzamos? Muy sencillo, voy a mezclar esos tres ingredientes en un bol, ok, los voy a batir y voy a obtener una crema de queso dulce, ok, que va a ser nuestra base para el tiramisú. O sea, que esta ya está lista. Esta ya está lista. Ya estoy temblando porque aquí murió el ayuno. Ajá, ¿qué más viene? Aquí está lista, voy a tener un vaso con hielo, ese café que ya teníamos colado, que ya está reposado y frío. Perfecto. Voy a colocar café. Delicioso. Una buena parte de café. Se nos botó un poquito. Ah, el aroma del café, siempre bueno. Huele rico, no se cuele. Ajá. Un toque de leche de nuestra preferencia. Leche. Los que no toman leche puede ser leche de almendras sin problema. Sí, sí, por eso, leche de la preferencia de la persona. Ok. Ok. Y voy a colocar la crema de queso. La crema de queso que hizo con mascarpone, leche condensada y crema. Crema de leche. Ya teniendo la leche condensada, entenderíamos entonces que no hay necesidad de colocar ni a su carne ni miel. Ya está traído va a estar, ya está el café va a estar dulcito. Sí, ya está endulzado nuestro café. Ok. Y, por último, vamos a colocar, perdón, cacao, como típico. Perfecto. Y si hablábamos de café venezolano, también tenemos que enaltecer, por favor, el cacao venezolano. Lo mejor. Que hace que triunfemos ante el mundo porque tenemos un cacao y un chocolate divino. Mira, yo he estado en restaurantes en el mundo donde en la carta dice, postre con chocolate venezolano. Y uno se emociona. Claro, cómo no. Y acá tenemos listo nuestro tiramisú latte. Un café. Ahora tiramisú, el chef ha utilizado los mismos ingredientes de un tiramisú. Se acabó el ayuno. Queso mascarpone o queso crema, leche condensada, crema de leche y café. Brindemos por la vida y por toda la gente, por ti, por mí, por los que seas y por toda la gente que nos está viendo. Por todos nuestros televidentes que día a día están sintonizando el programa que compartan su cafecito con nosotros. ¡Gracias!